Música Invirtiendo lo que todos los personajes hicieron a Fernando en el capítulo anterior, Todas las mujeres de la venta, Luscinda, Dorotea, Lamentera, su hija y Maritornes, llevadas del nuevo y para ellas nunca visto traje, rodearon a la mora. Dorotea la invita a quedarse en el aposento de las demás, pero ésta solo responde con gestos de agradecimiento. El cautivo, ahora nos enteramos de que el hombre tiene que haber sido capturado por unos moros, les explica a todos que la doncella no habla cristiano. Luscinda reitera el ofrecimiento de Dorotea, subrayando así su hospitalidad y respeto por la mujer, con la voluntad que obliga a servir a todos los extranjeros que de ello tuvieran necesidad, especialmente siendo mujer a quien se sirve. Cuando por fin Dorotea le pregunta al cautivo, ¿esta señora es cristiana o mora? Su respuesta hace que toda la temática de la metamorfosis se centre ahora en la embozada. Mora es en el traje y en el cuerpo, pero en el alma es muy grande cristiana, porque tiene grandísimos deseos de serlo. Desde que salieron de Argel, no han tenido oportunidad de cumplir todas las ceremonias que nuestra madre la Santa Iglesia manda, pero la intención es bautizarla cuanto antes. Ahora, el narrador nos describe otro intercambio simbólico. Fijémonos en la comparación de hermosuras y el poder que tiene sobre las voluntades de los demás personajes. Dorotea le pide a la mora que se quite el embozo, y ella miró al cautivo como si le preguntara, le dijese lo que decían y lo que ella haría. Él, en lengua arábica, le dijo que le pedían se quitase el embozo y que lo hiciese, y así se lo quitó y descubrió un rostro tan hermoso que Dorotea la tuvo por más hermosa que a Lustinda, y Lustinda por más hermosa que a Dorotea, y todos los circunstantes conocieron que si alguno se podría igualar al de las dos, era el de la mora, y aún hubo algunos que le aventajaron en alguna cosa. Luego, el narrador nos da un buen resumen de la cosmovisión neoplatónica, que considera que la hermosura tiene la prerrogativa y gracia de reconciliar los ánimos y atraer las voluntades. Para colmo, cuando don Fernando quiere saber el nombre de la mora, el cautivo le informa que Lela Zoraida, y en esto la mora le corrige. No, no Zoraida, María, María. Y por si acaso no queda clarísimo el reconocimiento que busca Cerrantes, se reitera este intercambio. Lustinda abraza a Zoraida, diciéndole, Sí, sí, María, María, a lo cual respondió la mora, Sí, sí, María, Zoraida, Macanje, que quiere decir, no. Ahora bien, todos se ponen a cenar y don Quijote da la primera mitad de otro de sus famosos discursos. Esta vez, se trata del antiguo debate entre las armas y las letras. De manera irónica, don Quijote atribuye a la profesión de caballero andante la capacidad de transformar las apariencias de manera tan contundente. O sea, los múltiples autores del texto que estamos leyendo no han tenido nada que ver. ¿Cuál de los vivientes habrá en el mundo que ahora por la puerta de este castillo entrara, y de la suerte que estamos nos viere, que juzgue y crea que somos quien somos? La arenga que da don Quijote a favor de las armas es impresionante y es importante reconocer que está distinguiendo entre los soldados y los letrados, estos últimos siendo los abogados y políticos de la época, y no necesariamente entre la guerra y la literatura per se. Así que es comprensible el cinismo que expresa ante los que, aunque pasan por alguna pobreza, al final siempre logran mandar a gobernar desde una silla. Sin embargo, es difícil no ver un contraste irónico entre la educación humanística en que se basa la vida estudiantil y la gorda defensa que monta don Quijote de la guerra justa, por ejemplo, cuando alude a Aristóteles y San Agustín para decir que las armas tienen por objeto y fin la paz, y que esta paz es el verdadero fin de la guerra. Además, si don Quijote prefiere las armas, pues es cuestionable la evaluación de un hombre que quiere resolver todo a través de la fuerza de su brazo. ¿No podría haber aquí cierto autorretrato de Cebantes? Es decir, si el soldado busca la paz, pues el soldado escritor también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!